Bueno, don Julián Álvarez, una vez más en noticias. Sí, en noticias porque la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo eligió como el goleador más importante de la temporada 2022, pero no por lo que hizo en el Mundial, sino porque hizo justamente seis goles en un mismo partido y jugando para River. Así que esto fue considerado a nivel mundial y superó inclusive a... ¿Cómo se llama ese organismo que usted me dijo recién? Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS. No, no puede existir eso. Sí, existe. No, no puede ser alguien que esté contando todos los goles. No puede ser. Sí, se está mirando por todos lados. Frente a Alianza Lima en mayo fue. Cuatro. Hace un montón de tiempo. Tres, veintitrés, veinticinco. Y bueno. ¿Cuál es el otro? Otro tema tiene que ver justamente con el Pochito Román. Este chico lo conozco muy bien porque juega con mi hijo al fútbol. No. Sí, en Ferrocarril Oeste. ¿Y entonces? Acaba de comprar el Barcelona. Está allí ya para firmar un millón doscientos mil euros. ¡Qué suerte! Diecinueve años, 2003 modelo. Todo el futuro. Modelo 2003. ¡Qué suerte! ¿Este pibe que tenemos acá atrás? Este pibe que tenés ahí, ahí atrás. ¿Cómo no va a estar contento? Lucas Román. ¿Cómo no va a estar contento, Pochito? Y bueno. Dale, vamos al otro. Dale, el otro. Bueno, el Dakar, un muerto hubo. Lamentablemente un camión llevó por delante a un italiano que estaba allí observando. Y se lo llevó puesto. Sí, un muerto. Algo que ya para el Dakar es una estadística normal, pero es nefasto también, pobre. La vida humana. La verdad que sí. Y el argentino Kevin Benavides tuvo una actuación estelar en motos, lo más destacado a nivel argentino, en un lugar que verdaderamente es muy, pero muy difícil sobrevivir. Bueno, ¿colorín colorado? No, tengo otra más. Copetti fue presentado. ¿Quién? Copetti. Ah, Copetti. Copetti, el de Racing. Sí. Nada que ver con el Copetti. No, no, Copetti. Copetti, el goleador, fue presentado en la MLS, se va el Charlotte, así que es una buena noticia también. Para la familia Copetti, claro. Uno cobra euros, el pochito Román, y otro va a cobrar dólares en Copetti, así que no hay mayores problemas. Otro que va a cobrar GLP, gas licuado de petróleo, es Pastore, Javier Pastore. También. Yo estuve con Pastore hace poco tiempo. Se queda en Catar. Estuvo allá y ahora se queda en Catar Sport Club. No necesita a nadie que le cuente noticias. ¿Para allá? Y vamos. Dame el número, el teléfono. Claro, va.